TOWER DEFENDER Muy buenas aquí Fe para servirles y estamos en... TOWER DEFENDER ¿Cómo? Sí, TOWER DEFENDER Un nuevo modo de juego de CubeCraft Y bueno, pues aquí estamos Vamos a empezar No he jugado nunca Así Hala, empezamos aquí de sopetón Tengo aquí una espadita Sé que aquí podemos cambiar de kit Hay varios kits Yo he cogido, bueno, pues este primero me parece que me han dado De momento, que básicamente Es esto, una armadura Muy pobre y una espada buena Y bueno, pues básicamente esto consiste En hacer caminitos y bla 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 Y capturar zonas Por ejemplo, vamos a ver Yo soy de los rojos, ¿no? Vamos a ir para acá Y estos tienen El amarillo, estos son del amarillo Vamos a ver si podemos Atacarle así Un poco, tirarle Vale, lo hemos tirado muy bien Yo creo que nos tenemos que quedar aquí Para capturar la zona, ¿no? Del amarillo se convertirá en... En rojo, ¿cómo es esto? Mirad, mirad A cambio de color Uf, uf, uf Me funde, eh, me funde A ver si le podemos tirar No, 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 no Me fundió, obviamente, porque con esa armadura que tiene de hierro Bueno, pues básicamente es eso Tenemos que... Vale, tenemos que cambiar el color Aquí estamos quitando el azul Y ahora vamos a poner el... Me quiere quemar ese Vale, muy bien, ya lo hemos capturado, ¿no? Vale, esto nos da puntos Vale, ¿dónde están? Si yo no veo a nadie, tío Ah, vale, que es el fuego, ¿verdad? Joder, madre mía, me estaba asustado Digo, ¿pero quién se está pegando con quién? Y es el fuego que se estaba quemando Vale, pues vamos a hacer un camino para acá, para el medio, ¿no? Así a lo loco Espero no... No morir tan rápido Y vamos a por este que se está quemando Vamos a ver si le podemos matar, 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 matar Guau, chaval, que lo funde Guau, nos fundió Madre mía, que fuerte, ¿no? Es ese... Es el kit de... De hierro, pero bueno El caso, eh... Bueno, pues hay varias islas Este estamos en el mapa de candy Si no me he querido... Eh... Vale, este me quiere dar Tenemos que intentar tirarle Vale, vamos a ver si podemos tirarle para allá Vale, nos van a quitar la isla Vale, uy, me he cargado uno Madre mía, no me puedo creer Vamos a comer Vale, no me hace falta comer Muy bien Este me ha ayudado el compañero Y bueno, pues estamos en esta isla Como veis está en rojo Entonces esto nos da puntos Como se ve en el mapa Eh... Bueno, los amarillos van ganando por goleada Y creo que hay que llegar al 3000 Así que... Vamos a intentar tirar a este No, 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 eso es Bueno, lo hemos conseguido tirar a ese Pero al siguiente Ya nos va a tirar a nosotros Entonces... Vamos a comer rápido A ver si conseguimos esta isla Madre mía, Dios Que va con mucho lag esto, ¿no? No sé, estoy como media hora comiendo Y no he comido nada todavía Vale, ya, parece que ya A ver si subimos de vida Porque creo que esto no sube nada, eh No sé si vamos con lag o qué Vale, no podemos cambiar la isla por algún motivo Tiene que haber alguien aquí Tiene que haber alguien en la isla todavía Bueno, han ganado... ¿Quién? Los verdes Han ganado los verdes Nosotros hemos quedado en tercera posición No está muy bien, pero bueno Tenemos que intentar una vez más, ¿no? Vamos allá Bueno, pues vamos a la siguiente Que es esta Que se llama Ghost Que es fantasmas O fantasma, vamos, no me acuerdo si van a probar O no Y estamos ahora con el kit de hierro ¿Veis? Bueno, pues vamos allá Vamos a acompañar a este Y tenemos que capturar, pues bueno Por las islas Y hacerlas de nuestro color Que nosotros vemos el purple Por lo que veo, eh No sabía que equipo era Así que bueno, vamos a ir para allá Vamos adelantándonos un poco Esto se captura aquí, me imagino A ver Aquí está el color blanco esto Muy bien Aquí viene uno, eh Hay que tener mucho cuidado Vale, muy bien Ya lo hemos capturado Como veis está de nuestro color Y vamos a ver si este Vamos a ver si salta aquí el amigo Vale, 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 vale Vamos a intentar tirarle, vamos a intentar tirarle Se supone que nosotros resistimos con esta armadura Vale, bueno, se la han cargado Así que mola Vale, vamos a pasar a la otra isla Venga, vamos, vamos para allá Venga, vamos, vamos para allá A la vena Vamos a lo loco Vamos a tener mucho cuidado aquí Porque aquí viene alguien Ah, no Vale, aquí es donde... Esta es la isla de un color Esto no se puede capturar, ¿verdad? Vale, pues vamos aquí por ejemplo Esto sí que se puede capturar esta columna Por lo que parece Así que muy bien Estamos quitándolo Esto deja de darle puntos a los azules Y nos empezará a dar puntos a nosotros En cuanto lo consigamos Vale, uno más Muy bien, ya lo tenemos Esto nos generará puntos Entonces, si nos vamos, obviamente Alguien la puede quitar Y se trata básicamente de eso todo Uy, aquí están saliendo muchos Me van a fundir por detrás Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Vamos allá Vamos a hacer aquí un poco del tolay Vamos a subir Vale, adiós, amigo Ah, no, que no se cae Vale, pues bueno Pues mientras te lo quito, ¿verdad? Muy bien, lo hemos capturado Esto, obviamente, nos vendrá mal a nosotros Tío, pero ¿por qué no come, macho? No, tío, tío Que me mata con una espada de mierda Bueno, no pasa nada, tío Es que no me comen No me comen, macho Vale, vamos a ver Más pastelado, por ejemplo Vale, eso es un Una lana que tiene un amarillo Ey, que te he empezado a pegar yo, amigo No, no puede ser, tío No puede ser, tío No puede ser, tío No puede ser, no puede ser Tío, pero qué laje es este, tío Pero si te estoy fudiendo Si te estoy fudiendo, por favor Uff, menos mal Menos mal, vale, venga Vamos a quitarlo antes de que venga nadie Y vamos a comer Tío, no come nada, macho Me pone de los nervios esto Vale, ahora sí Vale, hemos capturado esto Entonces... Vale, vamos a intentar dar... Nos ha matado, bueno Esto nos da puntos, aunque sea unos segundos De hecho, vamos a volver para allá Vamos a volver para allá, sí Como que no dice la cosa Uy Vale, es que tío, con un pico, macho Yo lo sé, espero que lo me mate Porque vamos, qué vergüenza Así lo digo, de claro Vale, viene otro para acá Vale, vamos a darle Vamos a intentar fundirle No, nos va a dar Nos va a dar, nos va a dar Nos va a dar para el pelo Vale, el otro tenía una espada de... Mejor, que era una espada de... De piedra Jolines, pues no es tan fácil, ¿no? Porque tienes que pensar en... Vale Vale, esto va a ser muy difícil Va a ser muy difícil aquí quitar a estos Vale, bueno A ver A ver si no vuelven A ver si tardan Oh, no, mierda Este me funde, este me funde, este me funde No pasa nada Sí, podría haber huido Pero no ha querido Y ya está, sí, claro No somos esos cobardes Vale, pues Vamos a intentar tirar a este Bueno, mientras entretenemos a estos, ¿no? Y... Vale, bueno Pues me funden, obviamente Como me tienen que fundir siempre Así que vamos a ir más para adelante Vamos a cambiar de sitio Porque si no Me parece a mí que no salimos de ahí Vamos a capturar este Vamos a ponerlo muy bien Me imagino que cuantos más jugadores del mismo color estemos Más rápido lo hago captur Vale, vamos a trolear aquí un poco a estos Y voy a ir para acá Oh, mierda Espero que no me tiren Tío, pero por qué no... Oh... Ya ha acabado tan rápido Madre mía Han llegado... Este era de 2000 Han quedado los cian... Los primeros Y nosotros otra vez terceros Mmm... Bueno, una más Y a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué tal está este mapa Uuuu... Estamos en este de madera Vale, esto parece desértico Y estamos... Bueno, obviamente Porque se llama... Eh... Cactus el mapa Entonces... Obviamente son cactus ¿No? Aquí tenemos un cactus verde Y otros cuantos ahí Y bueno, pues ahí está Mira el super cactus ahí en el medio Y... Bueno, a este tío Le veo ahí flotando No sé por qué Vale, tenemos el kit... Eh... ¿Qué kit es este, tío? ¿Este es el kit de zombie? No sabía yo que teníamos un pico No había caído en eso Pues este es el kit de zombie, ¿no? ¿Qué kit es este, tío? Pensaba que había puesto otro Bueno, da igual Este es un kit que nos dan Y punto No sé cuál es Pero no pasa nada Vale, esto se puede capturar, ¿no? Por lo que veo Somos el naranja Y somos dos equipos solo Por lo que veo Vale, este mapa mola Porque es muy pequeño Y... Yo creo que va a ser una locura Muy, muy grande Así que, bueno Vamos a intentar... No, 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 no No, tío Me funden, me funden, me funden Me funden Quería poner un bloque, tío Pero es que he sido muy lento Lentísimo he sido Vale, voy a... Voy a ir a... A esta isla de aquí A ver si nos... Nos deja Tío, 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 tío Venga, venga, tío, tío, tío Venga ¡Ey! ¡Jue lo que me ha quitado de un golpe! ¡Mirad! Pero si no tengo yo Espada de hierro también, tío ¿Cómo pueden quitar tanto de un golpe? Madre mía, mirad Me ha fundido Sí, me he tirado para que me matara, eh Realmente Pero bueno, voy para el medio Aunque tenemos el color naranja Por lo que veo ahí, ¿no? En el caso se ve naranja Quiere decir que lo tenemos nosotros Vale, vamos a... Vale, vamos a... A poner... ¡Ey! Pues tú da la vez Y da igual Adiós Hasta nunca, amigo Vale, vamos a ponerlo Esto así más alto Muy bien Y así un par Vamos allá Lolo, tío, me funde, me funde, me funde Ah, vale, se cae Menos mal porque... ¡Buah, chaval! Vale, ese no lo he conseguido tirar Pero casi Así que vamos para allá Vamos a intentar Darle a este Vamos a ver si lo podemos tirar No, tío, ¿qué hemos agarrado? ¿Dónde está? Que no le veo, macho Buah, tío, me funde Es que es imposible, tío Aquí va con un laggastro tremendo, yo creo Porque no es normal, macho Yo es que le doy y no... Parece como si no le empujara de nada, ¿verdad? Tío Vale Estaba hablando de mi equipo también Vamos a ver a este Vale, vale, tío, te tengo que fundir No lo puedo creer Ay, en fin No pasa nada, amigos No pasa nada Bueno, pues en este estamos ganando, eh Yo creo que vamos a ganar ya A puntito que estamos de ganar Gracias al medio Me imagino que eso nos dará más puntos ¡Wee! Por ganado Bueno, pues somos geniales, amigos ¡Somos geniales! Y bueno, pues eso es todo Soy buenos y felices Y probad este nuevo modo de juego de... Cubecraft Chau, 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 chau Chau, chau, chau